Carabineros de la Tendencia de Alcaue, en circunstancias que efectuaba patrullaje preventivo con la finalidad de evitar delitos e infracciones a la ley, sorprendió a un vehículo que transitaba en forma zigzagante. A intimar su detención, éste hace caso omiso a las señales de tránsito de carabineros, dándose a la fuga, situación que originó que personal de carabineros, de forma controlada, efectuara un seguimiento al citado móvil, el cual posteriormente pierde el control y impacta contra una barrera de contención, dándose a su conductor a la fuga. Personal de carabineros efectuaba un control de identidad al acompañante del móvil, el cual no mantenía situaciones penales pendientes. En este acto, personal de carabineros procedió al retiro del citado móvil, colocando a la disposición del tribunal competente.